La capacitación es un medio idóneo para poder salir adelante en todo tipo de propuestas laborales. Hoy es un gusto presentar para Simplemente Corrientes CC. Buenas tardes, estamos acá en el Centro de Estudio en Cosmetología y Estética, en Misiones 1470 del barrio Cambacua, en Corrientes Capital. ¿Qué tipo de cursos imparten a quien desea acercarse a este lugar? Bueno, te cuento que somos sede de la Asociación Argentina de Masajistas y tenemos cursos, por ejemplo, de Estética Corporal, Cosmetología, Maquillaje, Peluquería y por supuesto de Masajista Profesional, todos cursos avalados por la Asociación Argentina de Masajistas. Me decías fuera de cámara en otra oportunidad que no sirvan por vacaciones, que en cualquier momento pueden acercarse a iniciar alguno de estos cursos. Sí, por supuesto, es que trabajamos todo el año, entonces todo el tiempo está pidiendo la gente seguir iniciando cursos y a pedido de estas personas, nosotros no cerramos, en realidad nos tomamos un par de semanitas solamente, pero continuamos, estos cursos se reanudan nuevamente en los primeros días de enero. ¿Cursos cortos de rápida salida laboral que es lo más importante? Exactamente. Los cursos más largos son de nueve meses, por ejemplo, el de Estética Corporal, Cosmetología y Masajista Profesional son de nueve meses. Después tenemos cursos de cuatro meses, cursos de dos meses y, por supuesto, también tenemos el curso de Manicuría y Belleza de Pies también. En momentos en que el ser humano prioriza la belleza a capacitarse en esta materia y obtener un título, un certificado fundamental. Sí, por supuesto, eso hago mucho hincapié porque el pedido de la sociedad del mundo mismo ha cambiado, entonces se hace más hincapié día a día en lo que es el tema de la estética y, por supuesto, que es una magnífica salida laboral y, por supuesto, que hacen un curso corto y de rápida salida laboral. El ámbito de la estética es la empresa que más ha crecido en el mundo en los últimos tiempos. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Y a manera de cierre le estoy diciendo que acá estamos enseñando profesionales que trabajamos en el área de la estética. También tenemos un curso de cosmiatría donde da las clases un cirujano plástico. Entonces, nosotros no somos docentes en la estética, sino que somos trabajadores de estética, cosmetología y masaje y enseñamos de la mejor manera el trabajo que a nosotros nos resulta exitoso en el gabinete. Muchísimas gracias, Rosana.